Gracias. Gracias. Vamos a hacer la primera presentación pública de la plataforma Ciudadanía 2012 ante el Bicentenario. Antonio Mayra, Federico Noriega y Sergio Mesa nos van a hacer una breve reseña de los actos que se van a llevar a cabo durante este año. La plataforma está formada por colectivos sindicales, sociales, ecologistas, políticos, derechos humanos, o sea que es muy heterogénea. Y le paso la palabra a Antonio Mayra para que nos comente algo de lo que ha dicho, de los actos que estamos poniendo que queremos centrar la atención en este año. Bueno, repito el saludo de mi compañera y voy a hacer una relación muy breve del espíritu con el que surge esta plataforma Ciudadanía 2012 ante el Bicentenario y de los actos en los que vamos a centrar la atención durante el año. Una plataforma que surge con la idea de prolongar su actividad durante todo el año. Concluido el año ya veremos, haremos un análisis y veremos. La plataforma surge, es evidente para todo el mundo, en un ambiente social de crisis aguda, en un ambiente de recortes, de salarios, de derechos de los trabajadores, una crisis social que, según la mayoría de los observadores, está provocando y va a provocar una respuesta, una crisis económica que va a provocar una respuesta social muy fuerte. Que responderá, evidentemente, al sufrimiento humano que representan esos 5 millones y medio de trabajadores en paro y esos millón y medio de familias sin recurso ninguno que tenemos en este mundo. Ahí surge, ese es el año que tenemos por delante. Por un lado, tenemos también una conmemoración oficial, la del Bicentenario, que ha sido anunciada a bombo y platillo en primer día del año por la alcaldesa de Cádiz, pero que no es de ninguna manera una conmemoración local. Se ha convertido también en un acto de política de Estado. O sea, el Bicentenario es política de Estado, es un asunto de Estado. ¿De qué es lo que entrevemos? ¿Cuáles son las fechas que vemos en este año, las principales? Hablaremos después con un poco de más detalle de este asunto. En primer lugar, 17, 18 y 19 de marzo, que ahí se centra la conmemoración del segundo centenario de la PESA, la constitución de 1812, que es presentada, constitución como todos sabemos, revolucionaria en aquellos momentos, y que es presentada como una constitución liberal integrada dentro de la política y de la estrategia neoliberal de nuestros políticos del sistema bipartidista. Es decir, están trasladando desde 1812 y deformando un espíritu revolucionario, en un espíritu conservador, reaccionario, que comparten los dos partidos mayoritarios, y que se resuelven estos mecanismos que todos conocemos para resolver la crisis económica, que tanto daño y tanto sufrimiento social está generando. Esos son los primeros años. Ahí centramos la atención. El día 12 de mayo se va a celebrar, está siendo convocada en la red, unas manifestaciones en todo el mundo, en conmemoración del 15 de mayo, del movimiento 15M, que se ha extendido a otras fronteras, ha llegado también a Estados Unidos, que es el movimiento Ocupemos Wall Street, etc. En Francia, en Alemania, eso está generando una movilización a nivel mundial enorme, que incide, evidentemente, también en la crisis económica, y que va a tener en nuestra agenda, va a ocupar un lugar de atención importante. Nosotros colaboraremos y apoyaremos esta manifestación que se va a hacer el 12 de mayo. En junio, julio, en verano, no sabemos la fecha, se va a conmemorar en Cádiz el Día de las Fuerzas Armadas, y el Día de las Fuerzas Armadas se va a dar, después detallaremos también, en una situación de crisis, con unas Fuerzas Armadas que son responsables, no las Fuerzas Armadas, sino el Ministerio de Defensa, son responsables de nada menos que 31.000 millones de euros de deuda, y, por lo tanto, estamos hablando de un año de crisis económica, estamos hablando de uno de los factores del deudamiento. Pero es que, además, ahí tenemos que referirnos a la base de Rota, a la nueva proyección estratégica militar de la base de Rota, al tema del sistema antimisiles, etc. Es otro de los momentos en los que vamos a centrar nuestra atención, con un sentido pacifista, pero pacifista activo, antimilitarista, antimilitarista en el sentido de oposición a la guerra y de oposición a los gastos militares. Esta fecha clave, porque este es un acto también de Estado, de política de Estado, que se va a celebrar, desgraciadamente, en nuestra ciudad. Y, por fin, el último acto en el que centraremos la atención, es en la cumbre latinoamericana, que va a tener lugar, como todo el mundo sabe, en octubre, en donde se va a hacer, digamos, el último esfuerzo para convertir la cumbre en una especie de Commonwealth hispana, muy rasposa, como lo es esta idea, porque ha surgido y ha nacido en torno a nuestra monarquía. Aquí el rey Juan Carlos va a presidir la cumbre latinoamericana, etc. Es un momento político muy interesante, que va también a reflejar, como el anterior, lo que es realmente la política exterior de España, sus vinculaciones atlánticas, sus vinculaciones a la Unión Europea y su política imperialista, de imperialismo subordinado de las grandes empresas multinacionales españolas en América Latina. Ese es el sentido que tiene la cumbre. Quería añadir a esto que nosotros centramos la atención en una serie de actos, sabemos lo que proyecta y lo que transmite el Bicentenario Oficial, evidentemente no se parece nada a lo que es una respuesta ciudadana, de sectores de izquierda, progresistas, populares, etc., que representamos, y por lo tanto nosotros vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo. una respuesta activa a la celebración oficial y una, digamos, iniciativa positiva, una iniciativa nuestra propia dentro de este año, que va a intentar fijar cuál es nuestra postura ante estos problemas que acabo de explicar. Bueno, por cercanía geográfica y por el simbolismo que tiene, yo me voy a referir simplemente a, digamos, a los factos de 17, 18 y 19. Porque desde el 17 de diciembre se celebró una primera asamblea de ciudadanos en Sevilla que tenía una visión principal, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que nos encontramos democráticamente tras todo el estallido social del 15M? ¿Y cuál podría ser alguna de las soluciones para implementar lo que son las propuestas que desde el mismo movimiento, que además son ampliamente asumidas, ¿no? Como se ha visto por las encuestas, por la ciudadanía a nivel general, ha habido momentos cuando se ha hecho encuestas de estas, que hasta el 80% de la población acogía con bastante, digamos, optimismo alguna de las propuestas de calidad democrática que se proponía en el movimiento. Pues esa asamblea que se celebró el 17 de diciembre, pues tenía un poco ese fin, ¿no? Convocamos a ciudadanos y ciudadanas de Andalucía y nos sentamos a ver cuáles eran las posibilidades que teníamos para que esa medida que se implementara. Y solamente vimos un camino, ¿no? El camino era que probablemente habría que iniciar un nuevo proceso constituyente porque ahora mismo nos encontramos con que hay unas reglas del juego que se marcaron en la Constitución del 78, una regla del juego que respondía al tiempo político y económico en el que estábamos, en la transición y demás. Y ahora nos encontramos con un aspecto de economía global, con una crisis de caballo, como ya se ha dicho, que no voy a repetir, con una Unión Europea que no termina de construirse para nada en lo social, solamente en lo monetario, pero además que ha provocado estas mismas políticas que han salido tanto de los organismos internacionales y globales como de la misma Unión Europea, que son las políticas neoliberales, pues esta crisis que tenemos y que parece ser que como un caballo roco pues van directamente al precipicio porque todo lo que se propone va justamente en la misma dirección que nos ha llevado a la crisis. Y hemos visto que probablemente era el momento de dar un paso adelante y decir, bueno, pues si hay que cambiar la regla del juego pues vamos a ver dónde lo iniciamos. Y qué mejor sitio que iniciarla donde ya hubo una revolución democrática hace 200 años, que es en Cádiz, teníamos la fecha ahí, al alcance de nuestra mano, en el 17 de diciembre. Es un momento. Y se convocaron la primera Asamblea Estatal de Ciudadanos Constituyentes. Y así lo planteamos en la plataforma que lo ha acogido perfectamente dentro del panorama y esto significa que el día 17 de marzo a nivel de todo el Estado hay una campaña, una campaña que se llama 100.000 corazones para la PEPA donde lo que pretendemos no es lo digo porque esto es importante no destacarlo no es redactar una nueva Constitución. Evidentemente que no es labor de una primera Asamblea de Ciudadanos eso es una locura y creo que aquí todos somos adultos. Lo que pretendemos de alguna manera es analizar y ver la gente que venga que esperamos que va a ser bastante gente y que está corriendo ya por todas las listas de grupos sociales, de 15M y demás si es el momento si es el momento de empezar un verdadero proceso constituyente en definitiva. El análisis que nosotros hacemos es que la soberanía del pueblo que está recogida en toda la Constitución y la nuestra también que es donde reside verdaderamente todos los poderes es momento de recuperarla porque la clase política ha hecho un mal uso de ella a las claras están. porque además nos han dado muestra en los últimos meses de que su actitud no es recuperar calidad democrática sino todo lo contrario es ahondar más en esta situación de democracias secuestradas en la que ahora mismo estamos principalmente en Europa el caso de Grecia es bien a las claras pero aquí sabemos cómo se la están gastando no están imponiendo desde organismos europeos internacionales políticas que quieran o no quieran los partidos se están implementando y la reforma de la Constitución del tema del déficit ya ha dado el palo final o sea ha sido de alguna manera la cuchillada definitiva que nos ha dado a mucha gente el signo del pistoletazo de salida bueno si el pueblo aquí no tiene nada que decir con esta regla del juego pues cambiamos las reglas del juego entonces para eso nos unimos el día 17 para ver si es el momento de empezar en Cádiz donde ya se empezó aquella revolución democrática con una nueva revolución democrática participativa radical que ponga una nueva regla del juego que sean capaces de contraponernos a la presión que de parte de los mercados financieros y del organismo antidemocrático que de ahí han ido saliendo y de las presiones que los gobiernos títeres porque hoy día todos los gobiernos europeos prácticamente están en manos de políticas neoliberales pues se está haciendo entonces creo que eso es importante el día 18 queremos utilizarlo para movilizar de carácter general la opinión pública probablemente en Cádiz va a haber actos masivos de movilización manifestación concentración con esta misma fecha pero que se están preparando y eso también es importante que se sepa manifestaciones a nivel de toda Andalucía bajo lemas que no vamos a cerrar mucho menos porque están en debate y sabéis cómo funciona esto de la asamblea nuestra que son muy abiertas y hasta que las bases no las cojan no lo vamos a decir pero que están en torno a la recuperación de la soberanía y contra los recortes que se están haciendo y que previsiblemente van a ser un momento que no hay que hablar desde el momento es lo que tenemos pasamos la palabra a Sergio si yo seré bastante breve bueno me voy a referir a las cuestiones relativas a la cumbre de la americana que se celebrará el próximo mes de octubre en Cádiz la última vez que se celebró en España fue en el año 2005 en Salamanca han pasado 7 años en los que han pasado bastantes cosas en Latinoamérica y bastantes cosas también en España y en Europa básicamente en Latinoamérica se han consolidado una serie de procesos democráticos procesos populares de cambio de respuesta al neoliberalismo que hay que analizar que hay que aprender de ellos y planteamos que a la vez que se desarrolle la UDA Iberoamericana pues generar un espacio que sirva para reflexionar sobre esos procesos y también extraer señales porque esos procesos en Latinoamérica surgen tras 20 años de aplicación de las políticas neoliberales que están empezando a aplicárselos aquí a nosotros ahora esas políticas tuvieron unos efectos nefastos sobre la calidad de vida de la gran mayoría de la población nosotros digamos que estamos al principio de ese precipicio y tenemos que analizar un poco qué va a pasar y podemos verlo reflejado en ese espejo la situación de Argentina no es paradigmática en ese sentido el gran corralito de 2001 una situación de crisis brutal después ha dado pie a un proceso popular y democrático en el que el gobierno argentino no que es un gobierno revolucionario pero que si tiene unas posiciones de frente a las políticas de los grandes centros financieros imperialistas de Estados Unidos y de Europa pues que más quisiéramos que los gobernantes de este país tuvieran eso por un lado el otro papel de las actividades que desarrollará la plataforma en esa fecha será realmente denunciar el papel del gobierno español de la Unión Europea y sobre todo de las grandes empresas europeas y españolas en Latinoamérica en los procesos de privatización en cuanto a conculpación de derechos humanos en cuanto a exclamación de recursos naturales etcétera eso serán un poco los consejes del trabajo que se expresa donde la cumple por un lado la solidaridad con esos procesos y la reflexión en torno a ellos y por otro lado la denuncia del papel de los Estados y de los grandes monopolios en Latinoamérica evidentemente es el evento que está menos perfilado porque será en octubre después del verano en los próximos meses se irá trabajando pero sí que tenemos que tener una voluntad de que participen en esas actividades el movimiento de solidaridad por Latinoamérica y el movimiento de trabajadores migrantes latinoamericanos organizado en España que está bastante más organizado muchas veces que los propios trabajadores autóctonos y más o menos sería el papel que quiere utilizar esa plataforma durante la boomera iberoamericana gracias Sergio Antonio Mayra quería también hablar algo del día de la fuerza bueno decía al principio que uno de los momentos fundamentales para el gobierno para la oposición leal al gobierno en este año de conmemoración del bicentenario es el día de las fuerzas armadas que se va a celebrar en Cade en las realmente al principio del verano el mes de junio o el mes de junio esto es un tema que incide directamente en toda digamos la conciencia pacifista y la conciencia antimilitarista en el sentido que he dicho antes de este país y en los procesos políticos que vienen desde muy atrás es una ruptura absoluta de todos los 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 acuerdos vinculados con aquel referéndum ya ya absolutamente manipulado como el que nos enteramos en la luna ¿cuál es la situación actual y cuál es la importancia? bueno la importancia es que toda la política exterior de este país está vinculada a la política de defensa y que la política de defensa está vinculada a la OTAN y está vinculada a los Estados Unidos lo hemos visto últimamente en intervenciones exteriores españolas desde la intervención del Líbano hasta la intervención en Libia y ahora el apoyo un poco a la espera de una posible intervención en Siria que es además la puerta para una intervención en Teherán hay un artículo por ahí en la red con datos muy importantes que se llama Damasco es el camino de Teherán entonces la situación es que nosotros hemos hace pocos meses en octubre del año 2011 Zapatero sin ninguna consulta previa ni debate parlamentario notificó a la opinión pública que la base de la rota se incorporaba un sistema de defensa antimisiles que los Estados Unidos la OTAN naturalmente que es su instrumento militar iba a montar en la rota esto supone la la que la rota se convierte en base militar permanente y centro logístico de una escuadrilla de destructores tres enormes destructores que llevan un sistema que se llama AEGIS que es un sistema de control de misiles de alcance medio y que se emplea fundamentalmente para en una estrategia de agresión son respuesta a posibles misiles de países a los que Estados Unidos tienen el punto de mira y en digamos en operaciones militares similares a la de Libia es decir lo que aparece aquí es que de forma clara cambiando un tratado con los Estados Unidos que era el que regulaba la base de rota toda la estructura militar española que había enviado aviones de combate a Libia pues esa operación que en su detalle en su dirección estratégica y táctica no habíamos visto aparece reflejada en esa nueva autorización en esa transformación de rota ya no solo en una base logística sino en una base estratégica y táctica para control de misiles de alcance medio que sirve para una agresión armada tanto en Libia como futura en Argeria o a medio plazo en Irak es realmente terrible porque si uno va en los mismos días se presenta también un documento que es el primer documento estratégico que presenta el gobierno Zapatero y que lo hace además lo aprueba sin oposición ninguna del Partido Popular que expresa digamos su adhesión incondicional a este documento estratégico en este documento aparece una definición de la política exterior como política de defensa es decir este país pierde la soberanía y la soberanía reside por un lado la soberanía económica en Europa y por otro lado la soberanía política y la soberanía exterior en la OTAN y por mediación de la OTAN en los Estados Unidos es una absoluta vergüenza en un año en el que este movimiento que surge aquí está este conjunto este programa de respuesta evidentemente fija su atención como decía Federico en la soberanía y al fijar su atención en la soberanía tiene que centrarse también en esta terrible situación en esta conversión derrota en un instrumento derrota y de toda la comarca porque es un sistema militar integrado con un centro de operaciones aéreas combinadas en Madrid que es un centro que lo que hace es la dirección táctica de operaciones aéreas en zonas de combate eso está en Madrid con uno de sus instrumentos estratégicos fundamentales en Rota y otros ya lo sabemos también en la en la en otras bases de radar y también de aviones en Andalucía al mismo tiempo y ya termino se hace la oferta al embajador de Estados Unidos de que considere la posibilidad de que la base de operaciones perdón la base no de que el astillero de reparaciones de Cádiz y Navaltia se convierta en un astillero de reparaciones de todos los buques de Estados Unidos que operan en el terreno es decir de la sexta fruta de Estados Unidos por lo tanto Cádiz y su comarca de Andalucía tenemos que hablar también de la base de Morón como base de aviones digamos utilizados en operaciones de bombardeo estratégico pues tenemos que hablar de un conjunto ya de aquello que se llamaba digamos de ese bloque político económico que va a definir un poco lo que es el ser fundamental de Andalucía como de Cádiz de la provincia de Cádiz como región como provincia dependiente subordinada construida para el ejercicio de una soberanía externa etcétera etcétera creo que nada más bueno pues si queréis preguntar algo decís por favor en medio vuestro nombre si queréis hacer alguna pregunta yo soy tirada de la voz de Cádiz que me gustaría saber si de cara a este fin de semana de marzo vais a hacer contacto con diferentes asociaciones para dar a conocer tanto la plataforma como para dejar el apoyo si de hecho bueno la compañera ha dicho antes no sé si tú gustabas que son grupos esto es una plataforma muy variada desde derechos humanos a PDH hasta partidos políticos sindicatos esto es un marasmo incluso alguna gente de asambleas del 15M entonces una de las digamos de los ejes primero es reflexión que es lo que estamos haciendo aquí un poco pero que lo haremos de cara afuera y el otro es movilización reflexión sin movilización no tiene ningún sentido pretendemos movilizar la opinión pública y de hecho dentro de los planes nos están dirigiendo a todas las acciones de vecinos de Cali sindicatos grupos de trabajadores en crisis eso es lo que se habla mediante una campaña propaganda se harán como hay fecha porque no se va a hacer toda la vez ahora mismo no podemos hablar ya de los actos de iberoamericanos ni del tema de las desfiles porque eran lo primero que tenemos ahora mismo en los del 17 y 18 por la cercanía geográfica como he dicho antes entonces de esto ya hay una campaña que está por la red y está corriendo por todo el movimiento social incluido el 15M pues que va en un sentido de soberanía empoderando el pueblo de discutir y debatir sobre la pérdida de soberanía como ciudadanos que somos y que es la asamblea ciudadana constituyente que se va a celebrar aquí en Cádiz el 17 y una movilización posterior que es el día 18 de eso se va a hacer por supuesto amplia las carteles como se suele hacer todas las campañas pero bueno como ya sabéis que ahora últimamente las redes son muy ágiles en ese aspecto esto es una campaña que lleva ya un día y que se va a incrementar a partir de esta presentación porque es lo que estaba previsto de forma masiva y se ha contactado con universidad digamos con todo el mundo intelectual que también queremos que participe y que de hecho va a participar porque ya hay muchos profesores de derechos internacionales constitucionales porque están implicados aquí y que participarán y por supuesto a la sociedad civil y a la que afina las personas ¿tenéis un número aproximado de cuantas asociaciones productivas además transforman ya la plataforma? ¿no? ¿21 o no? ¿21 fue lo que 21 es lo que se de momento participaron en la asamblea se ha constituido vamos por decirlo de alguna manera pero que se irá sumando más lo que pasa es que bueno esto ha sido dos semanas todo lo que el trasfondo es el mismo que del que interés está hablando ¿no? un poco la movilización ciudadana de cara a cambios sociales ¿no? en contrapuesta en contraposición a la a la situación de democracia que se dice que no que no existe como tal ¿no? según plantea entonces está resultando difícil movilizar porque en el trasfondo y subterráneamente y hay muchas adhesiones a la a a lo que defendéis pero en la calle no se está viendo una movilización está resultando eh trabajo movilizar físicamente no eh ideológicamente a las personas y por qué si es así bueno yo creo que 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 sabemos es una de las de las ideas estamos hablando de tiempos históricos y de tiempos políticos ¿ok? no estamos hablando de tiempos de la vida cotidiana del hoy para mañana que es lo que estamos acostumbrados con nuestra dinámica dinámica personal ¿no? no es el 15M es un movimiento que aparece en aquellas fechas que tiene su explosión después en el en el en el mes de octubre que aparece con manifestaciones en Madrid se repiten las manifestaciones llegamos a a las a cifras de medios de comunicación tanto en Madrid como en Cataluña como en Valencia como en Sevilla como en Cali en todos los sitios a cifras pues en Madrid se habló de 60.000 personas 400 o 500.000 en Barcelona y tal el movimiento 15M está ahí latente invernando y va a reaparecer con fuerza que no lo dude nadie durante este verano porque todas sus reivindicaciones están ahí el movimiento 15M ha pasado por una por una experiencia que es digamos la 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 actividad paralela a procesos electorales que en cierto modo en algunos sectores los ha confundido o los ha retrasado su dinámico pero ha tenido la ventaja de que se ha internacionalizado los los hechos que provocan la movilización están ahí intensificados y los agentes sociales que son fundamentalmente jóvenes trabajadores en paro y en todo el amplio sentido que tiene eso pues evidentemente están ahí y les están diciendo por ejemplo a través del Fondo Monetario Internacional hace dos o tres semanas que esta crisis va a durar como la crisis de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial al menos 10 años de crisis y que en este país el factor fundamental de la crisis es el paro estamos cerca del 23% de parado por lo tanto estamos hablando de 10 años de una enorme proporción de parados jóvenes parados de todo tiempo hablamos de trabajadores de todas clases como decía el artículo 1 de la Constitución de la Segunda República hay una masa social con una tensión enorme y que se va a manifestar está exportando en todos los lados con manifestaciones de funcionarios de distintas maneras de trabajadores de trabajadores hace unos días en Madrid otra cosa es que el movimiento social filtre digamos de determinados aparatos de control social etcétera en la que nosotros pensamos que también hay los medios alternativos van y jugarán cada vez más un papel suponemos que también los medios más tradicionales de visualizar algo que está pasando en la calle de manera continua hace todos los días ha habido una manifestación dos o tres manifestaciones importantes en Cádiz en torno al tema de la ocupación popular de la cárcel y la desocupación vía policial de la cárcel y había en Cádiz manifestaciones muy fuertes en la última guerra general y en esta ciudad siempre se ha acompañado las manifestaciones más importantes del 15M algunas han sido con presencia de miles hablamos decenas de miles de personas en Cádiz no digamos nada en Sevilla también en Mara etcétera es decir que no digamos una visión del día a día puede a lo mejor ahora durante 15 días en este país parece que reina la paz social en la medida en que el gobierno todavía no ha enseñado las uñas en su totalidad pero hay una potencialidad y además una capacidad organizativa enorme y una experiencia de las organizaciones sociales en el movimiento 15M y en otras asociaciones sociales y grupos políticos que se han reactivado entendiendo además que esta situación no es una situación digamos de lucha política digamos de cualquier manera sino a fondo considerando con radicalidad la realidad y pensando en el futuro con esa misma radicalidad que explicaba Federico hace unos momentos que se han realizado dentro de nada también tenemos un proceso autonómico el 25 de marzo que va a cambiar si suponen las cosas en Andalucía o no parece que las cosas están un poco más calmadas ahora por parte del gobierno para no cabrear mucho a la gente no sé si de cara a esas elecciones tenéis también pensado hacer algo o sea que se oficialice de alguna manera porque al final lo que se está buscando siempre es entre un partido y otro entonces no sé por mover un poco también la cuestión de cara a esas elecciones es que como he comentado antes el día 18 probablemente y esto es adelantado mucho porque los procesos asamblearios que es como está funcionando el movimiento están ahora mismo en marcha pero probablemente el día 18 no va a ser una fecha solo en Cádiz de movilización va a ser en toda Andalucía ya en varias asambleas de coordinación de barrios y pueblos por ejemplo la de Sevilla donde yo he participado en Cádiz y el movimiento ya lo propuesto pero va a haber un unísono seguramente repito si las asambleas de base así lo ven que es condición sine qua non pues el mismo día movilizaciones y en las cuales no se hace por casualidad tiene que ver con que el 25 va a haber y con el mismo carácter que siempre ha sido dentro de todo este movimiento de base del 15M que no es partidario es justamente todo lo contrario en el sentido de exigir aquí ya no se pide aquí ya se exige la soberanía para el pueblo y nos cambian las transformaciones profundas y no nos conformamos con el cambio de A por B de B por A porque no nos representan y como no nos representan pues queremos otra cosa entonces va a haber el día 18 muy probablemente al 99% casi seguro y va a depender un poco del carácter en cada sitio pero y eso tiene que ver con las elecciones pues claro pues también tiene que ver con las elecciones este de movilización del 18 tiene que ver con que en Cádiz hay una simbología muy importante que es esos 200 años pero también con la simbología que tenemos hoy es que 200 años que la última tapana lo han pisoteado no esa constitución sino esa soberanía está por los suelos que han hecho con ella un burrúnión han tirado a la basura entonces las elecciones es un signo más no es listo listo pues muchas gracias por el esfuerzo que que ha visto vamos si te llega a pedir si te lo haces si no la tomo te lo hice si te lo haces si te lo haces y como si te lo haces portavoces 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 todos portavoces aquí somos portavoces de la ciudad si hacemos otra cosa será corto seguramente si 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 a ver ¿no me lo puedo quedar? si lo puedo con este llamamiento por si queréis que sea que sea que sea que sea que sea lo que estuvimos es que no es 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 Gracias. Gracias.